Desde la Policía Nacional, estamos conscientes de que la seguridad y la libertad son dos de los pilares más importantes de nuestra democracia. En esta gestión, 47 mil hombres y mujeres trabajamos para alcanzar la eficacia policial sin importar la hora del día o de la noche. Haciendo uso de las nuevas herramientas tecnológicas, avanzamos en nuestra labor de proteger a la ciudadanía y en erradicar el delito como paso previo a la transformación que demanda una cultura de paz. Presentamos las positivas de la Policía Nacional. Mediante amplios operativos desplegados en distintos sectores de la provincia de Santiago de los Caballeros, agentes policiales adcritos a la Dirección Central de Investigación, arrestaron por separado a tres hombres que portaban de manera ilegal cuatro armas de fuego. Siguiendo con las acciones preventivas, en el municipio de Piedra Blanca, provincia Monseñor Noel, fue detenido un individuo que era activamente buscado por la justicia por el delito de microtráfico de sustancias narcóticas. Al momento de su apresamiento, se le ocupó una cantidad indeterminada de distintas drogas. Por otro lado, siguiendo con las instrucciones del director general de la Policía Nacional, Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta, el titular de la Dirección Regional Sureste, general Juan Dima de Montilla, junto a oficiales superiores y representantes del Ministerio Público, realizaron una reunión de trabajo para discutir estrategias sobre la efectividad de las labores policiales, con la intención de mejorar la seguridad ciudadana en la región sureste. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Antipandillas, ofreció una conferencia sobre identificación y prevención de organizaciones criminales a los estudiantes del Centro Educativo San José Fe y Alegría, en Pantoja, Santo Domingo Oeste. El objetivo de esta acción es evitar que los niños, niñas y adolescentes de nuestro país sean víctimas de estas organizaciones. En nuestro esfuerzo constante de acercamiento con la comunidad, la Escuela Primaria Profesor Francisco Ulises Domínguez inició su día con una izada de banderas donde la alumna de tercer grado Mabel Moreno Jiménez ofreció una oración de acción de gracias, lugar donde además la Dirección de Antipandillas y la Policía Escolar, en compañía de la Banda de Música de la Policía Nacional, homenajearon a nuestra bandera entonando las gloriosas notas del himno nacional en el referido centro de estudio. Pasando a la parte operativa, agentes policiales adcritos al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en colaboración con los agentes de la Policía Preventiva del sector La Sursa en el Distrito Nacional, realizaron el arresto de tres individuos por el delito de estafa electrónica, tras recibir una gran cantidad de dinero obtenidos de forma ilícita a través de extorsión vía WhatsApp. Y hasta aquí, las positivas de la Policía Nacional. Gracias por ver el video.